Llegó un nuevo paquete de cartas épicas para esta semana, inspirado en el AC Milan, los tres jugadores elegidos son, Chepchenko con una media máxima de 103, Gullit con un overall de 102, y Serginho con una media máxima de 101. ¿Valen la pena? Esta semana tuvimos una selección de leyendas muy buena, las tres cartas cuentan con estadísticas sorprendentes. Si buscas reforzar tanto la defensa, la media y la delantera, estas cartas son para ti. Por esta razón te recomendamos gastar tus monedas y fútbol en este paquete. Suscríbete al canal para ver más ¿Valen la pena? Y Fútbol News MX, donde podrás obtener mensualmente varios regalos, como juegos gratis, complementos para videojuegos, tarjetas de regalo, de Playstation y Xbox, para que puedas comprar monedas y fútbol, FC Points, DLC o videojuegos. Suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast Y Fútbol News MX. También descarga nuestra aplicación llamada Y Fútbol News, para que siempre estés informado del fútbol virtual. Recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch llamado Y Fútbol News MX, para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento.